... ... ¡Me quiero verte nunca más! Me vi... ... 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 Hola, buenos días. Sí, por favor, con el señor Matías Rielso. Sí, le hablo de la empresa Telecom Personal. Es para ofrecerle un nuevo servicio que estamos dándole a nuestros clientes, que son regulares con el pago, que hacen muchas recargas, es a modo de beneficio. ... 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 ¿Vosotros, Amargo? ¿Qué pasó el domingo? ¿Tres se comieron? ¿Tres se comieron? ¡Ay, chicos, basta! ¿Por qué no hablamos mejor de la obra, que es un éxito total? Ah, yo creo que es el papel que estoy buscando durante toda mi vida Estoy súper feliz por el cariño que me brinda la gente Y todo mi club de fans, así que Por un club de fans que los adoro Y me hacen emocionar con sus mails, sus cartas Todo el cariño que me brinda, todo el afecto Y vino y nos conocimos en los Martín Fierros Somos amigos, nada más, no presionen más Ay chicos, basta, ¿por qué no hablamos mejor de la obra? Que es un éxito total Ah, yo creo que es el papel que estuve buscando durante... Hola Ay no, chicos no estamos saliendo, la verdad es que es un muy buen chico Y es divino Y nos conocimos en los Martín Fierros Y somos amigos, nada más, no presionen más Ay chicos, basta, ¿por qué no hablamos mejor de la obra? Que es un éxito total Ah, yo creo que es el papel que estuve buscando durante toda mi vida Y estoy súper feliz por el cariño que me brinda la gente Y todo mi club de fans, así que Por un club de fans que los adoro y me hacen emocionar con sus mails, sus cartas ¿Por qué no hablamos mejor de la obra? Que es un éxito total Ay, yo creo que es el papel que estuvo... Somos amigos, nada más, no presionen más Y por el cariño que me brinda la gente y todo mi club de fans, así que Club de fans que los adoro y me hacen emocionar con sus mails, sus cartas Todo el cariño que me brindan, todo el afecto Un besito de cirito De nuevo, ¿eh? ¿Y le grabé los pies así? No, no, no Durante toda mi vida, estoy súper feliz por el cariño que me brinda la gente No, no me pedo Dale Otra vez Va ¿Qué imagen del perro? ¿Mitete adentro, metete atrás? ¡Claro! O sea, necesito unos segundos de vos arriba Y después te mandas, ¿entendés? Sí, ¿cuántos segundos? Tres segundos Tres segundos Dale